¿Quieres ahorrar tu dinero con los juegos en digital? Pues recuerda comprar en ineva.com A través del link de la descripción Muchas gracias Hay que lavarse Que estamos todos guaros Yo no me lavo Soy una tía guarra Lo gasto yo Acabo de mejorar para curar en grupo Pegaros a mi Voy, voy, dame un segundo que estoy modificando armas Bueno, yo creo que si curas aquí Nos curas a todos Me has curado Sí, sí, sí Dejadme el... Sobran botiquines Tengo un amuleto Una bala de Warlord De Murlock Sí, la verdad que sí Hola señor ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no viene a combatir con nosotros? Hay mucha bala colgada en el pecho Pero al final no vale para nada Hay un botiquín ahí todavía Que me chorrea el coño Yo llevo ya botiquín ¿No le? No, yo tengo, yo tengo Mira la mano El Satisfyer Cuidado Un tío Cuidado un tío Un humano, un humano O sea, hay que salvarlo ¿Dónde está? Ah, veis, acción heroica Hola, te he salvado Ábrenos algo Síguilo Hombre, que si lo sigo Hay aquí cajas de todo Yo voy a hacer rastras Pero estamos siguiendo al hombre Ah, pues Usadla para poner una bomba en posición ¿Os ha dado algo el tío? Ah, no, ha venido para aquí y ya está Hay varios, eh Hay mazos de suministros por aquí Minas y de todo, eh Ok Ok, boah Ok, boah Eh, ya no tengo el... Inicia la cinta del misil No, vale Esta va a ser de aguantar a tope Sí, hay que transportar un misil, ¿verdad? Tiene toda la pista Ya no tengo el de este aéreo, tío Ah, claro Porque moriste, None Ah, Trippi, tú también eres del club Mira, estamos lotos aquí Sí, pero... No me mientas, vale A mí, no me mientas Vale, le doy a la hueá esta Carme, lo he gastado Sí, None Pero el morir pides todos los ítems Yo también lo perdí Que alguien me... Sí, None, sí ¿Cuándo he morido? Eh, joder Al final de ese mapa No te creo más Estás mentiado Bueno, yo creo que la torre es un buen lugar para quedarse Hostia, tú, tú, tú Todo lo que viene ahí ¿Dónde? Mira, en el bosque ¿Qué coño hay ahí, tío? Ah, eso es un señor... Es un de estos atlámicos, eso, ¿eh, Serpi? ¿El qué? ¿Dónde estás? Ahí, ahí un sitio Sí, pero eso es un respawn, sin más Ah, vale Ya estaba En el mapa de las góndolas del Satisfyer también estaba ¡Boom! Venga, hacer el combo rápido Hostia Me voy a entrar Lo veo Lo balaseo He fallado, tío Es que a mí el apuntar tanto tiempo no me gusta Muerto No, excusas, ¿sabes? No, 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 ahora No, no, no A ver si lo puedo ejecutar con la E No Cierto Ah, no Oye, que no Ya, ahora sí Ahora, vale ¡Aaah! ¡Yo joder, noné! Bueno, qué pesados con las máscaras de soldar Pero, ¿qué pasa? Pues se empiezan a asumir a la torre, ¿eh? Yo no aguanto más la escalera No, porque es igual, que es igual Tú hay mucha gente, ¿eh? Cuarta de camino No, ne, está en la escalera, ¿eh? Vale Yo voy matando afuera Avísame cuando estén ya arriba Está subiendo por la escalera Eh, sí Ya te ha dado el call, ¿no, ne? De que estaban subiendo Ya, pero... Arriba todavía no están Yo aquí solo tengo Ya, pero es que están yendo a la cinta De tener el misil ¿Y qué me quieres decir con eso? Pues que lo tienes que evitar, ¿no, ne? No me grites No me grites Casi te vuelo la cabeza, lobo A mí, pero no te quito Ya, pero me has asustado No puedes ¡Me quemo! Te has puesto a la de la mina, ¿verdad? Sí, una poquita ¡Llevo un combo de 42! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Ay! ¿Y ese grid? ¿Y ese grid? ¡No! ¿Por qué no te mueres, hijo de puta? Yo estoy cubriendo la escalera aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Joder, None! ¿Cómo está la otra escalera? Es que los mato y se convierten en... ¡AZECINO! ¡CABRO! Tú te quieres morir ya, pero hace hijo de la grandísima puta Estoy muy tocado, eh, de vida ¡HOSTIOUS! ¡HOSTIOUS! Gracias, None, me has quitado toda la puta Me ha tenido que hacer que me ha sido desperta con yo Otra vez la toda la puta vida afuera ¡Que no quería yo, coño! ¡Joder! Cuidado, lobo, te estás poniendo en medio ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Es que el gato es de izquierda y yo te he hecho! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya está! ¡Que no tengo mucha munición, ¿no? ¡Uff! ¡Cuidado, un chaule! Vale, este es sin munición ¡Nos necesitamos algo! ¡Fajo aprendiz! ¡Este es sin cero! ¡Sí, me ha quedado algo! ¡Cainun! ¡Eh! ¡Mira! ¡Acorradar que si! El superataque este, no sé qué es Os subo y tiro botiquín Que None muy jodido No, yo tengo, yo tengo Ya, pero acuérdate que... Me curo, me curo Me estoy recargando Estamos bajo mínimo De munición Yo con el revólver la estoy liando ¡Yo también, pero! ¡Pero qué! 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 Estoy con cero Cero de todo Hay munición aquí abajo ¿Dónde estoy yo? Y voy todo el rato Aguantando para evitar que os lleven ¡No, no, no! Y he encontrado la mejora Por cierto Vale, voy para ti ¿Dónde hay munición? No, un poco más adelante Ovol Sígueme Voy, voy ¡Oh, shit! Estoy a cero, cero, cero Aquí, aquí 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 también hay Aquí también hay Tengo un bazota Con miedo me das Tengo cuatro tiros ¡Tengo cuatro tiros! ¡Pero que voy a morir por el maestro! ¡Jajaja! Ahí no hay nadie, ¿no? Reindicen la cinta, claro Que lo han parado ¿Donde están los niños? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué mierda es! ¡Ah! ¡Qué tarde que voy a ir riendo! Se te quítate de ahí. Te juro que no te quería dar. Ya, gracias. Cago en... ¡Ah, bueno! Acércate a mi... Sí, sí me has dado. Acércate, es fácil decirlo. Intenta acercarte así... Pero que no puedo subir. Esta es la escalera apretada. No, no. Esta no. Esta solo tiene dos zombies. Vale, ya estoy, ya estoy subiendo. Ah, ya estoy. Viene algo grande. ¡Ah! ¡WTF! Es que tiene como huevos de unicornio. Ah, ya es el que... Ah, voy a saber dónde hay que disparar. Esos son los puntos débiles, ¿no? Son torretas. Son MG42, ¿sí? What the f... ¿Por qué se le... Ya puedo jugar porque como no me da un cañonazo de esto... ¡Wow! Vale. No pasa nada. Te levanto y... ¡Oh, voy a disparar detrás! ¿Detrás? No lo veo. Vale. Vale. Gasta voltekin, ¿vale? No, no, no. Los niños. Ven. Cuando me vienen por entre los niños... No te cura 100%, pero bueno. Mejor que nada. ¿Qué mal rollo de niños, coño? ¿Por qué? He roto... He roto un blob. ¿Has roto un globo? Un globo del tanque. Te esconde el puto tanque, tío. ¡No, no, no! ¡Papo puta! Joder, None. Te lo prometo que ha sido yo. No, hombre. No me digas. Aquí no viene la magia por caída, ¿verdad? Otro blob roto. Joder, tío. Tiene un símbolo gigante encima. Hay que... Me está disparando el tanque. Pues sal de ahí, None. Necesito un poco de resistencia. Me subo para arriba, ¿vale? Soy azúcar. Aquí no me podéis tocar. Pazo, primos. Yo no tengo tiro al tanque. Perro, perro. Hay que bajar. Necesito un niño. Un niño de estos Kringes para curarme. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pomo abajo, perra! Le he roto al huevo, le he roto al huevo. Sí, pero hay que romperle... El lateral. El lateral, sí. Eso lo he disparado yo antes. El lateral es donde tiene toda la vida. Hubiera estado guapo guardarme el refleje para eso. ¿Eh? Pues tampoco lo sabíamos. Voy para allá. Me acabo de soltar un cargador entero y no le pasa nada. Méteselo. ¡Eh, pausa, tío! Te tengo que haber reventado. Te tengo que haber reventado. No te creas. Yo ya he metido uno y... Lo fastías un poco. Oh. Serpi, ¿me puedes tener apurado? No. No tengo. Vale. Lagas tengo, bol. Está guapo, ¿verdad? El juego. Voy para el refugio. Aquí hay un zombie con botiquín aquí abajo, ¿no? Yo, yo, yo. Ya lo tiene roto. Ya lo tiene roto. Ya es carne lo que hay que dar. No, tiene otro lado, pero... Sí, pero le puedes meter... ¡Hostia, chaval! Vale, no os acerquéis mucho que se pueda. A mí no me hace... A mí no me hace efecto, ¿eh? No me hace hitmarker, ¿eh? Hay que darle la chapa donde brilla. No, hay que reventar las dos chapas, ¿no? Ahí es el otro lado, ¿no? Desde aquí, desde el búnker, estamos de puta madre para reventar. ¿Qué estoy haciendo? Ya está. Ya está. ¡Guau! Ahora sí, dispara por dentro. ¡Mira aquí, Micho! Ya está. ¡Toma, toma, toma! Mira, 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 en dónde, mira. Mira, mira cómo se muere. ¡Oh! WTF, ¿se lo ataca al suelo? No, se autotraga a sí mismo, más o menos. Calibra el misil para su lanzamiento, para arriba otra vez. ¡Creepa! ¡Creepa! ¿Te llaman que quiten en serio los que explotan? No lo sé. ¡Ah, la calibración sobrevive! ¡Creepa! ¡Oh, no, no! ¡Fuck! Le pego a este niño si se tropieza en plan. Mira al niño hijo de puta. ¡Que no me... Cuidado que hay niños hijos de puta, ¿eh? Niños hijos de puta te refieres a los leakers, ¿no? Ah, sí, a los niños hijos de puta. Vale. Oh, qué asco de máscaras, tú. Le puedes disparar en el pecho, tío. Te has tropezado, puto. Esos, esos. Me tumba. Eh... Eh... Ayuda, por favor. ¡Fuego! ¡Soy el héroe en el país! Bueno, todos somos el héroe. Sí, no me lo voy a jugar. En mi pantalla yo, así que yo cuento. ¡Llego el comete! Sí. Y así es como se terminó con el imperio de los Satisfyer. Se los traga. Oh, no, no, no. Y se convirtió en volcán. O en Chocapic. Me ha abierto un agujero negro. O en Chocapic. Oh, es un doctor. Mira, mira, el científico ahí. A ver, a ver. Hay gente que trabaja aparte de nosotros. Milagro. Mira, mira, mira. Lo quedará para todo. Desfibrílalo, desfibrílalo. Sí, sí, quítate la máscara. No tienen ojos. ¿Has visto los ojos? Sí, sí, no tienen pupilas. Son zombis. Mira, mira. Y el Serpio en medio, sabe. Hola. ¿No tienen ojos? Y el Serpio en plan de... El Serpio. Ah, pues. Oh, Dios. Vale, un torso. Eh, ha vuelto a salir. Eso salió en el primer episodio, eh. Hostia, qué mala lo he hecho. Ojo, hemos sacado oro. Hombre, no. Mira quién está ahí arriba, así encarreando. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!